ocurrirá a fondos públicos. ¿Qué dicen los empresarios? Pues, bueno, los empresarios no son quienes ponen a los directores y al gerente o al presidente de Petro Perú. Son los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas? Pues, nos gusta o no nos gusta. El actual ministro de Energía Minas y el actual ministro de Economía. De esta manera, Alejandro Narváez defendió su designación como presidente de Petro Perú. Con una semana en el cargo, presentó un balance actual de la empresa estatal. Precisó que, aunque Petro Perú está pasando por una situación difícil, no pedirá más dinero del Estado. Si nosotros vamos a seguir pidiendo más dinero del Estado, por lo menos mientras yo esté, no creo. No creo. Manejando bien esta empresa, puede autofinanciar todas sus obligaciones de cumplir puntualmente. Narváez Liseras remarcó que ha encontrado a la empresa estatal con una pérdida neta de 750 millones de dólares y una pérdida proyectada de 960 millones de dólares para el 2024, con una participación de mercado del 25%. Con 960 millones la empresa estaría casi, casi quebrada, que todavía no lo está. Agregó que Petro Perú cuenta con multas de OEFA y Ocinermín por más de 281 millones de soles. Ante este panorama, presentó un plan de acción. Vamos a contratar en más breve plazo una firma de prestigio internacional para la implementación del proceso de transformación de Petro Perú, cuyo principal objetivo es la reestructuración financiera y la gobernanza de la empresa. Dijo también que se implementará una estrategia comercial para recuperar su participación en el mercado. Narváez Liseras brindó estas declaraciones junto al nuevo directorio de Petro Perú. Seguimos con más información.